¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También muy posiblemente no me deje jugar Porque ya a dos días de que se acabe No creo Que vaya a haber personas en rank Cuatro De cobre Esto debe ser divertido Tengo miedo ¿O no se van a llenar los servidores? No, si se están llenando los servidores Debo en cuenta Es lo que estoy viendo Verga Ok A ver ¿A qué rank puedo llegar En lo que acaba la noche? Me encanta ese diálogo De ese güey Llevo Ya un buen rato sin jugar rankeado Me puso servidores de plata Ya sabía ¿En qué trabajas tú, Jerry? Trabajo en una empresa Que se llama Scale Desde Inteligencia Artificial Suena más interesante De lo que es ¿Tú, carnalín? ¿En qué trabajas? Y dúo de Mercy Me encanta Ese nombre Suena muy chingo Perdón, perdón Suena muy chingo No Carnal, no eres Empiezo a la uni Oye, entonces Si puedo tomar En frente de la cámara Gracias al cielo Porque me caga Estarme torciendo Mucha suerte, carnal ¿Para qué carrera? Ingeniería de innovación y desarrollo A la bestia ¿En qué uni, carnal? ¿En qué universidad, digo? No ¡Voy BP! ¡Voy BP! ¡Voy BP! ¡Oh! And he will take all of Virga ¡Voy BP! ¡Voy BP! ¡Voy BP! ¡Voy BP! Bravo, va carnal. Eso. Mucha suerte. Mucha, mucha suerte. Te voy a ver chingón, ya verás. ¿Por eso andabas nervioso? Gracias. No, mames. A huevo. Eso. Mal idea, mal idea, mal idea. Voy, 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 voy. Voy, talo el chat, perdón. Eso. No, 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 no. Ah, bueno. Bueno, reitero, perdón, no voy a seguir diciendo por si es algo muy, muy, muy privado. Lo siento, de hecho. Si ando de metiche. A por qué. Dos videos por el tech. Bueno, o sea, reitero, perdón, también. Ya no sé qué preguntar. Otro sim fue de que había terminado con... ¡Au! ¡Au! ¡Chale! Lo siento, carnalín. Ya fue, ya era. ¡Au! Sí, carnal. Eso es... Es pesado. Es pesado. Así que... Créeme que, créeme que lo entiendo. Siempre es pesado. Siempre. ¡Au! 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 ¡Maldito a un enemigo! ¡Haz! ¡Hay otro esquad en el! ¡Túntate a los cerdotes! ¡Au! ¡Oh! 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 ¡Santando a otro mí! Ahorita leo el chat carnal, lo siento, como siempre Verga no tengo mochila Otro 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 Oh boy No Con todo Mira si me gusta Y duo merci Shit Se intentó Ey Voy a ver si siquiera puedo Llegar a 3 3 bronce Estaría bien Lo veas Ah si Eres mayor de edad Lo siento Es la costumbre Estoy encontrando matches Mucho más rápido De lo que pensé que encontraría ¿Entonces juegas mucho Apex? Si la respuesta es Si ¿Cuál es tu leyenda favorita? ¿O cuál es tu main? Me está poniendo puros servidores de plata Ok Mainway de eso Dime que no eres de los que se sale Luego luego que lo bajan Por favor Por amor al cielo No seas así Míralo Todos se van a la ciudad De streamer ¿Por qué? ¿O no se está yendo para allá? Mira Mira Me cayó el hocico No me arrepiento De nada Ay Clay Está bien ¿Verdad? HAHA Sending out my decoy OOOHOOHOOHOO Si salimos de aquí tenemos que salir con buenas balas, con buena todo Pues si, tiene como dos semanas que no entro al juego ¿Por qué? Bueno ¿No has tenido ganas? Es entendible Yo si necesito mi descanso, no lo juego diario No mames, ya lo hubiera dejado de jugar hace mucho tiempo Que lo agarre Zemsepapuku, como sea que se pronuncia Pues jugaba con mi dúo y poesía No hay ganas por ahora, pues si, es entendible Completamente entendible, carnalín Pues así que no te presiones, no es manda Y que todo fluya Así que es el pinche consejo más De hueva que puede dar uno, pero es que así funciona La verdad, cuando te rompen el corazón lo suficiente Te das cuenta de que no tiene caso que te forces Yo fui el que terminó eso ¡Oh! Ok Entonces Estás No sé si bien sea la palabra, pero estás como en paz, ¿no? Por así decirlo Reitero, no quiero preguntar Si quieres platicarlo, peleo sin ningún pedo Si no quieres, cambiamos de tema No pasa nada No voy a presionar No mames Voy a enfocarme en la uni Y el tiempo, obviamente Está bien, carnal Está bien Está bien, es entendible Y yupi Nada es manda Y sentías que era lo necesario Estuvo bien que te escucharas a ti mismo Muchas veces los únicos Que nos tenemos con pasión somos nosotros mismos Así que Ni modo Pueden hacer contacto aquí Pueden hacer las cosas Pero de que Será para otro momento Pues sí Estás joven, carnalín Haz este Lo que te sientas más cómodo Tú eres el único que se Va a cuidar de esa manera Único, única Reitero, carnal, carnal, carnal Si puedes, dime Para que no me esté corrigiendo Ya sabía que lo iba Güey ¿Viste la rapidez con la que agarró el escudo? Carnal Gracias Yo vivo bajo Solo una regla moral Solo una No incomodar a nadie Y ya con eso ¿Por qué nos bajó tan rápido? Estuvo Estuvo medianamente sospechoso ¿No? Que por cualquier cosa Vamos a ver Por ahora Se prende Pues sí Este Cris de pánico ¿Qué onda? Ando jugando rankeado Lo cual es un medianamente grave error ¿Por qué ya todos van a navillen avanzados? Oh boy Podemos intentar empujar Todos están en su pedo ahorita Como dijiste Como dijiste Cris de pánico Ando secuestrando jugadores Ahora se chingan Y se esperan a que lo reviva Ja, 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 ja Ajá Ellos se pueden escuchar Según yo no Si los muteo No se pueden No me pueden escuchar ellos a mí Y todo con el trabajo Mi jefa se ha puesto muy Mi jefa Se ha puesto muy mamona Pero Hoy me tocó hacer algo de revisión En otra Es que Cuando me explicara Implicaría hablar de eso Toda 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 la livestream Pero En resumen Me puse a revisar Como lo que hacen los demás Y me di cuenta Por qué mi jefa Luego es tan exagerada Cada Wey Parece que tienes el mic Vean la risa Si Según yo no me pueden escuchar A 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 Si pueden Solo Que tú no los escuches. No, ¿se huyó o no? Lo he comprobado. ¡Ay, qué idiota! ¡Penes! Mira, Meta, yo no puedo escuchar sus reclamos de ¡Oye, ojete, cállate! A mí me vale. No, no, de verdad, reitero. Aparte me pueden mutear. No es difícil mutear a un jugador. Pareció este pinche mexicano que no se calla. ¿Qué pedo? La verdad es que sí quisiera ya jugar con un team ya medianamente forjado. Para ya poder usar el micrófono sin pena. Mira, me tocó con el mismo y... me tocó con los mismos. Ok. ¡Oh! ¡Me caga esa puta skin! Pues es película de terror japonesa. ¡Salud! ¿Quieres de pánico? ¿Cuántos años tienes? No quiero ir a la cárcel. ¿Qué hacen dos de platino en este servidor? 18. ¡Ah, bueno! ¿What? ¡Huevo! ¡Jejeje! Es que estoy tomando agua de cebada y no puedo tomar enfrente de alguien. ¡Claro que no, mi querido... Octane. Literalmente tengo 10 años más que tú. ¡Míralo! ¡Míralo al Octane! ¡Ah! Pensé que iba a... ¡Au! ¡Fucking great! Este... Es que era coquete... ¿Cómo nomás? Solo que quieras que me vaya a la cárcel. Dije que puedes, puedes. Pero creo que no sería... ¡Obviamente! ¡Ja, ja, ja! Que termina así. ¡Ah, clays! ¡No, no, no! Tengan cuidado con las personas que ven en internet. ¡Se lo digo por experiencia! Las personas que hacen este tipo de cosas están medio raras mentalmente. y ahora hay que esperar a que se le ocurra al pinche Octane revivirnos. ¡Puta madre! ¡Ah, sí me agarro! ¡Ah, sí me agarro! ¡A esperar un poco más! Lo malo de la rank, sí. Pero me gusta porque... Por favor, mátala. Por favor, mátala. Por favor, Octane. Por favor, mátala. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. ¡Eso! Me vale madres que perdamos. Solo quiero que perdiera ella. ¡Wow! Eso sí, los Octane que se saben mover es algo muy agradable de ver. Revive, revive, revive la Valkiria, revive la Valkiria. Hay dos equipos madera, no sé. Revive la Valkiria. Venga, 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 venga. ¡Se la sabe! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ruñad, mátala! ¡Ruñad! ¡Ruñad, little Mexican, bitch! ¡Vamos! Puedo decir esto sobre mexicano también. Me retracto de todos los Alticiel, de todos los... ardido, ¿qué iba a decir? Y mató a la... a la... a la... Horizon a huevo. ¡Salud! Ya sé que no están tomando ninguno de los dos. No lo hagan. Pero, ¡salud! Oye, Chris de Pánico, si es que sigues por acá. Este... Este... Eddie se ha hecho streams, ¿no? Parece que como él también ya está trabajando, ya no le da tanto tiempo como antes. ¿Sigo aquí? Lo siento. ¿Y dúo de Mercy, tú, carnalín? ¿Todo bien? ¿Qué es eso? Excelente. Todo lo que acabas de poner, yo lo voy a agarrar. Respeta, a menos que... Se le pase algo. ¿Va o va? ¿Está bien eso? Yo voy empezando, así que tengo derecho de hacer un desvergue con mi canal. ¡Ja, ja, ja! Está bien, está bien. ¿Podríamos empujar? Digo. No, creo que quedé mucho. ¡Órale, carnal! ¿Te la sabes todo? Mira a un Gibby haciendo su ultimate. Perse un par de objetes. ¿Quiere empujar? ¡Empujemos! Como Cell nos salvó la vida, así que no tengo pedos. Ándele, por culé. Ok, nada más tengo que hacer. Ve, ya ves como se la pasan los dos. Pfff. 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 ¡Pfff! No, i hate to open the door! Pendejo, pendejo Ahorita leo lo que están mandando Entonces tú, Jerry, ¿qué carrera? Estuviste, ¿fue ingeniera? No, estuve en biología Pero sé que ingeniería está cabrón Si se puede, obviamente, como todas las carreras Puta Ya que ingeniero un chino de vida Pero, dije pero Pero nada Sé que tu carrera está muy difícil La misma entretenida También es difícil, todas las carreras son difíciles Lo que importa, y de ahí venía el pero Es que te guste Si no te guste Puedes estar estudiando la carrera más Aburrida, más fácil En el universo Y lo vas a sentir como un maldito infierno Así que escojan bien Un minuto Recharging shield No, 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 no No, no, no No, no No, no 30 segundos. Oh, oh, oh. Ay, perdón. Voy a gustar, pero... Igual fue mamá. Voy a bajar por la madre. Las ingenierías son muy difíciles, carnal. Sobre todo en el tech. Pero, pues, échale. Si te gusta, se te va a facilitar mucho. La verdad es que el 90% de una carrera es mentalidad. Al chile. Neta, vas a decir, ay, nos digas, mamá. Te lo juro. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Si te gusta, en corto, güey. Neta. Es más, cuando menos te des cuenta, ya va a haber acabado. Pendejo. No. Ajá, ajá. Puta. La recibieron con una escopeta en la cara. Ah, la bestia. Vamos a ver si quiera puedo pasar un maldito nivel. No, vean. No, vean. No, vean. De haber sabido que, hubiera podido jugar ininterrumpidamente si hubiera jugado a un rankeado, hubiera jugado un rankeado desde inicios. Una loba Bueno, he visto más lobas que... Ok Me caga en la izquierda ¿Por qué? Era un super main loba Es fea A mí se me hace muy ochentera, ¿no? Qué bueno que no viviste en esa época Porque te hubieras vuelto loco Quiero ganar una Quiero ganar una Parecer a la Croft Eso sí no te lo voy a negar Demasiados cuadrados Excelente referencia Lo siento Mira, es que el loba se la pase bien, ¿no? Al parecer Es lo único que le importa a todo A las personas que juegan este juego Podfinder Creo que perdimos un jugador ¿Qué pedo? ¿Qué sonó así? No mames, tengo una EVA 8 Lo siento Lo siento Uh, loot dorado Creo que el Pathfinder Está desconectado Me lo dice mi intuición Me lo dice mi intuición Bueno, tenemos como 4 segundos Antes de que todos los servidores Vengan para acá Sí, sí Lo siento Lo siento Es que en las pubs Es algo Que son tryhards Y hace puro rage En efecto Pero 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 En las ranks La gente no se desconecta Porque si te desconectas Tienes una penalización De como 9 a 10 minutos Entonces La verdad es que eso lo aprecio bastante Míralo 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 El Pathfinder ¿Qué hace aquí? Voy con el Pathfinder Ay, no Ni a cual ir Me siento como Niño de padres Divorciados Come on, man Se está alejando más El taradito El taradito Y justo vamos a la ciudad Streamer Obviamente Están disparando Pathfinder Estás solo Pedazo de Twitch Streamer El taradito El taradito Tienes buen gusto. Estas veniendo a casa conmigo esta noche. Tons, que lobita, sacamos al Pathfinder de sus pedos. Oh, si lo va a intentar. Pendejo del Path, la neta si. Ay, mas pendejo yo que me aleje demasiado de la única que me quedaba de mi equipo. No, espérate, no creo que lleguemos. Lo voy a intentar, lo vamos a intentar, pero... ¿Por qué se fue tan lejos? O sea... Estaba sola, pero bueno. Los otros han cumplido este desafío. Volvamos a luchar otro día. Vamos aquí. ¿Qué haces, lobilla? La red estaba sola. Y creo que no hay respon... ¿Qué más necesito? ¿Y ya? Creo que ya estoy bien de cosas. Va. Vámoslo, va. Wow. Wow. Uh oh, me caí. Au. No puedo escalar montañas, compa. No puedo escalar montañas, compa. No puedo escalar montañas, compa. Cuidado, enemigo ahí. Tú te has bamboozado. ¿Qué hace ahí ese? Loba, baja conmigo, estoy solito. Sí, querida, todo el servidor está aquí. Sí. Me despido yo, Riz. Suerte de los racks. Suerte de Itwom. Tú sabes que aquí ando... Casi, casi diario. Sí. Uh oh, uh oh. Pfff. Ya estás. Hay tres equipos, hay tres equipos. Verga, en rank. Uy, tengo al otro equipo pegadito. No me calles, maldita. Oh boy, oh boy. Tengo un equipo siguiéndome la cola. Aguadame, maldita. No, no. Una segundos. Heal'n up. It's getting hurt over here. Chica bamboozado, look at you. Famboozado, Ghebbellulado. Hay de la permite. Useing the decoy escape. Let's see what we have over here. Recharging shields. Recharging my shields? I bet we'll find something good here. Chica bamboozado. ¡Drives! ¡Drives! ¡Ah, cule! ¡Yo no puedo hacer eso! Tenemos un minuto hasta que la red se閉e. Si quieres, baguele. Vamos a ir aquí. He escuchado eso. 45 segundos hasta que la red se閉e. Tenemos tiempo, pero no mucho. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Si. ¡Bien, brindos! ¡Por los fútiles de Vols! ¿No fue mejor en mi mente? El enemigo ahí. No me preguntan qué han encontrado. No importa, perdón. A ver, Lobby ya. Sácate la tienda. Hay un enemigo cerca de mí. No importa. No importa. Vamos allá. Ya estamos dentro de este segundo rango. No quiero que nadie vaya a venir por aquí. Obviamente no va a haber nada. Ya lo sé. ¿Podríamos empujar? Estoy saliendo de ideas. Una sepidió. Veamos lo que tenemos aquí. Mira esa lobasa, la está llevando chido. Ahí están. Pendejo. No te lo quiero dar. Muy bien. Munición. Ya lo sé. Mira como ya hay un chingo de Sears más. Siguiente. Perdida desgraciada. No, maldita. Ya tengo level 3. No. 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 Ah, lucky us, we're already inside this next drink. Check it out, care package coming in. Tiene puras azules, ¿verdad? Sí. Pues mucha suerte para encontrarla. Damn, he's good looking. Estamos depredando de la forma más... ...Q-Legend Apex. O sea, literalmente a lo que se quede. ...Debí de haber agarrado... ¿Sabes qué? Todavía es una pésima idea, pero... ...tengo una idea. Ok. ...Rings close. One more minute. Bam to the woozle. Sending out a decoy. Nice choice. You've got good taste. Rings close. 45 seconds. Eso. Mucho mejor, ¿no? We've got 30 seconds to get rid. Bam goes the boozle. ... ... ¡Ah! 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 Una más y ¡yeah! ¡Se acabó! ¡Pipipipam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ay! ¡Culey! De haber sabido que iba a conseguir matches todo el tiempo si hubiera jugado rankeado Nunca hubiera jugado otra cosa que no fuera rankeado Maldita sea No, 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 no me pongas en desventaja No seas así No seas culey Lo siento, lo siento Lo siento otra vez Nooo, no me dejas entrar en desventaja No seas culey ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ok! ¿Ese güey se ve serio? ¿Ajá me ves? ¡Ajá me no! ¡Ajá me ves! ¡Bum! ¡Estás muerto! ¡Bum! 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 Luster, Buster y Joy Mom Ya me hicieron dudar un poco Así que no puedo oírlos Si ustedes a mí sí Mis más sinceras condolencias A ver si puedo llegar ahí No, no, no No voy a tener ciento y tantas De balas Escopeta, lo juro Me emocioné ¿Cuánto necesito para la...? No quise apretar eso Pero está bien Es hora de tryhardear Solo una, la última Conciente la... Winkman Está bien, ¿no? Siento dieciocho Ok Voy a seguir al Bloodhound Me lo dice en mis tripas No, no, no No, no, no No, no No, no Recuerdo por qué dejé las rankeadas. Ok. Quiere combate. Ok. ¿Cómo es que pasó eso con solo dos disparos? Ok. Ese estuvo medianamente raro, pero está bien. Ok. 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 de verdad, de verdad, hablo en serio, la siguiente temporada tengo pensado llegar mínimo a oro en cuanto a ranks, ya sé que es un sueño sobre todo muy lejano, sobre todo para el nivel que tengo ahorita, pero tengo pensado de verdad esforzarme para hacerlo ¿por qué? porque este juego lo llevo jugando mucho tiempo y no puede ser que sea tan mediocre para jugarlo y me gusta, es lo que más me frustra me gusta jugarlo me gustan los personajes, me gusta el tema, me gusta que es una mezcla entre Smite, entre Call of Duty entre Overwatch, es una mezcla de muchos juegos entre Fortnite y lo han hecho decente, y me frustra no poder explotar este juego en su máximo nivel, porque no sé bueno para, porque juego con control porque no sé bueno para apuntar, porque no me paniqueo, pero no sé todavía tomar las buenas decisiones que uno debería tomar cuando juegas mucho este juego, y es algo que a mí me falta oye, sepas con eso no he jugado este juego lo suficiente como para ser exageradamente bueno pero me gusta lo suficiente para querer intentarlo, ay que poético ay wey, pero bueno no sé quién vaya a ver esto gracias por estar aquí Chris, te pánico, adoro tu nombre espero verte aquí más seguido y quien sea que vea esto en su forma normal de video de YouTube voy vigilando live tal vez me tomé un descanso en lo que empieza y amarra la temporada tal vez, no, posiblemente no no siento que tenga la necesidad de tomar un descanso la última vez que tomé un descanso retrocedí por completo de lo bien que estaba jugando y retrocedí por completo pero bueno preparados para la próxima temporada de Ipex va a ser divertido espero poco molesto Pantaj va a romper el juego lo va a romper lo va a romper no hay otra opción lo va a ser injugable si voy a dejar de jugar se oxida harto la habilidad cañón, eh Chris no tienes una idea lo dejé de jugar dos semanas y vale madre si yo jugando y podrás retomarlo sí, sí, sí y oye puedes preguntarle a Eri pero estaba jugando muy bien y me tomé ese descanso porque me fui de ni siquiera de vacaciones me fui de paseo y valió para pura madre ni modo pero bueno ahora sí reitero Chris si algún día algún día alguien que está suscrito quiere jugar conmigo ahí está mi Nip yo no sé agregar a gente porque soy un cavernícola pero ustedes agreguenme y jugaremos cuando quieran cambiaré de horario jugaré más en la mañana jugaré más horas y puro rankeado ni modo así tiene que ser pero bueno al menos sé qué es lo que me falla tomo malas decisiones ya sé cuál es mi main es mi rush así que veamos qué pasa les parece quien sea que escuche esto es una bitácora para cuando tenga 60 años y esté todo viejito y todavía en un universo todavía en el mundo puedas ver YouTube ver esto y diré ah qué güey estaba o tal vez tenga una casa tematizada de Apex lo bien que me dirá quién sabe estoy emocionado por el porvenir pero bueno ahora sí me voy Chris de ahí tiene muchas gracias Chris jugamos cuando tú gustes lo reitero hago live streams diario menos los domingos pero eso sí Chris según yo sí yo tenía pensado cambiarlo pero para cambiar el nombre del PlayStation es un pedo quería poner el nombre de mi canal volví girando live pero ya veremos ya veremos pero bueno gracias gracias Chris por estar por acá el otro Garnar que estuvo en la mañanita gracias por estar no sé creo que no está suscrito a mi canal de YouTube pero bueno así gracias y a todos gracias temporada ¿cuál sigue? temporada 14 ¿están listos? yo no va a ser una temporada muy muy castrosa y va a definir el futuro de Apex así las cosas pero bueno ahora sí ya voy yo solo necesito ajá me quedo en lo que dices necesito un G7 de vuelta al suelo ya estaré bien sí ¿sabes qué? que quiten a ver vamos a predecir creo que ya dijeron pero vamos a predecir por lo que tengo entendido la Spitfire la van a hacer de balas ligeras lo cual por mí está bien creo que la Bad Rampage la van a pasar a a no poderla agarrar todo el tiempo la Wingman la van a regresar a piso pero la van a poner con balas puede que te esté mintiendo puede que los de donde escuche sea mentira la van a pasar a a con balas de sniper este este te acepté este me distraje ay pero bueno este ah pero yo solamente quiero que regresen la Volt la Volt y la Car a piso eran mis armas y me las arrancaron pero bueno Wingman con balas de sniper se escucha interesante si si a ver que pasa a ver que pasa pero bueno si te alcance a agregar espero que si pero bueno carnal por millonésima vez gracias por estar por aquí este nos andamos viendo preparados para la próxima temporada y algún día algún día seremos depredadores apex no sé no sé que tanto tú lo quieras yo lo deseo así que a ver qué pasa pero bueno despedida de youtube cuídense mucho pásenla lo mejor posible no voy a ser oro por alguien en su vida los amo absolutamente a todos todas todos como gusten identificarse adiós por ahora ay apex apex